bueno gente vamos a seguir acto 3 capítulo 5 mata cinco enemigos o más usando a gear de esta es rescatados solo podemos ir con dos como es normal con gave y con seed redbird yo creo que los dos están bastante chetados y yo creo que puede ser fácil de repente la ha pillado ok pues está allí nos han dado el chivatazo de un campo de tortura encubierto vamos a liberar a los prisioneros y a ver si encontramos la base de hukon perfecto pues vamos a liberar a los prisioneros vamos a ver si avanzamos en la historia vamos a ver cómo va la cosa por ahora en principio sólo vamos con dos uno voy a intentar ir primero voy a coger esto y vamos a intentar ir por ejemplo ya que hemos cogido esta caja vamos a intentar ir primero por la derecha vale vamos a intentar ir primero por la derecha ya que nos hemos metido y ahí vamos avanzando van a dispararme tío desde ahí con la cobertura que tengo tío what the fuck subrealista tío subrealista que me hayan reventado de esa manera tío voy a darle curitas tío porque deberíamos de haber entrado quizás por el otro lado al final tío no lo sé deberíamos de haberle dado por la otra entrada porque aquí con el high ground nos está reventando tío si no podemos entrar tío ahora mismo ahora mismo nos están reventando y nos tienen ahí súper controlado tío vamos a ver si podríamos vale aquí vamos a intentarlo vamos a tirar una granidad una granadita ahí por si podríamos reventar ahí al personal tío nos dejaríamos casi tocado vale pues vamos a matar aunque sea uno a este tocado vale y si bajas me hacen un favor porque así sólo tengo que estar pendiente a este vale monta un guardia monta un guardia monta un guardia como quita tanto compadre que hace animal madre mía lo que quita eso tío increíble increíble lo que quita eso tío me voy a meter ahí no hay turno no si si hay turnos tío no me había dado cuenta yo en eso vamos a cuidarnos los dos vale y me voy a meter no me voy a meter aquí detrás ya que lo va a rescatar si red bear cuidado con los caraculos van a bajar no desde ahí monta guardia tío voy a intentar voy a intentar vale ha fallado perfecto voy a rescatar pero esta si no tiene ni un arma siquiera tío aquí hay un civil ah vale espero que sepas luchar es un civil si vale que hay una cajita que podríamos coger y aquí también hay otra no no hay una cajita ahí vamos a ver a ver tío voy a intentar subir con podría voy a intentarlo eh no sé si si este era el que tenía veneno vale vale pues entonces podemos ir ya hacia esta zona lo que no quiero ir muy separado vale ahora caen tenemos que intentar tenemos que focusear con el civil que hemos rescatado tenemos que intentar nos hemos encontrado con nuevos tipos de larvas son más fuertes más sé lo de las larvas vale ya te he dicho que puedo luchar así que deja que lo haga bueno vamos a intentarlo con lo tuyo además tiene granada de fragmentación perfecto porque así con la granada ya ha matado a dos que eran tres por matar vale me voy a poner aquí voy a disparar quita muy poca vida no sé que está pasando tío será que las larvas no no pasa algo raro pasa algo raro quita muy poca vida ahora no lo sé no sé que está pasando porque quitamos tan poco tío vamos a ver 54% vamos a intentarlo no vale puede que me revienten al civil puede que vengan a por el civil no vienen a por mi perfecto no me interesa no me importa uuuh ha fallado que bueno tío porcentaje por porcentaje este es al que hay que reventar a este es al que hay que reventar que va a dar defensa buah hay que reventar a este aturdido vale me debería haber puesto como flag en vez de haber atacado recordad a los prisioneros no les queda mucho tiempo 10 10 rondas vamos a intentarlo adelante vale me voy a poner aquí ¿creéis? no no puedo no puedo no puedo porque tiene el ataque ese chungo está aturdido la unidad está aturdida y no puedo utilizar eso claro tío vamos a intentar otra vez falla y el problema es que puede que muera la unidad esa dios el problema es que esa unidad puede que muera vamos a intentarlo a ver si ganamos movilidad o algo que no lo sé puede ser que sí vale hay un buen dañito y falla tío mala suerte compañero vale tenemos que intentar tenemos que acertar ¡loco! ¿eso qué es? tienes un emoticono gratis gracias a Ronald y a su cheer ¿qué cojones ha pasado? muchas gracias loco por los 500 cheerazos tío muchas gracias cabrón ¿qué haces animal? estoy perdido le queda un disparo estoy perdido con el tema del pride que han puesto ahora Twitch con lo del día del orgullo no sé qué cojones está pasando pero muchas gracias loco por los 500 cheerazos ¿qué narices loco? muchas gracias tío no entiendo nada tío no entiendo nada pero aún así tío mil gracias loco todo rayado eso tío además he cambiado ahora para que se vea para que para que los chills y los regalos de suscripciones y demás se vean cada mes se vean mensualmente sí 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 a mí también a mí también tío a mí también me ha saltado de hecho es el que he puesto tío pero muchas gracias loco no sé qué narices tío joder por puta madre tío pero son para siempre tío o son momentáneos no sé vale voy a moverme aquí ahora mismo la putada esta es una locura tío están en guardia tío están en guardia vamos a intentar romper ahí interrumpido perfecto vale bueno tío me voy a meter me voy a meter a hierro no sé qué narices voy a utilizar el camuflaje vale para que no me puedan dar y voy a intentarme meter todo lo que pueda tío ah pues muchas gracias tío Ronald loco por eso por eso 500 chirazos tío que como siempre tío tú sabes que te lo agradezco a muerte tío disparo de furia brecha hostia yo pensaba que este tenía bueno venga vamos intentarlo yo pensaba no tío yo pensaba que este tenía claro este no es el pesado tío este no era el pesado vale ha salido bien porque ellos han fallado buah tío la guardia la guardia que tienen montada los pavos son de la hostia tío muchas gracias Ronald tío afirmativo vamos a ver tío vamos a ver vale vamos a hacer una cosa tío 42% 10% tío venga 42% vamos a intentarlo vamos fallando mucho tío estamos fallando mucho voy a intentar aquí primero una ejecución vale han fallado encima no creo que han fallado todos perfecto vale baja confirmada puedo de nuevo acercarme aquí voy a intentarlo vale me queda un movimiento todavía y voy a hacerlo no si lo abre si lo abre vale perfecto lo abrimos y tenemos que matar todavía a dos con las personas que estamos rescatando vale este no es un civil este si es un es uno de las CGO vale y vienen ah no ahí está la huida la huida está cerca vale pues vamos a vamos a reventar ahí a ver si vale error error me voy a acercar y voy a ver si con dos escopetazos puedo reventarlo guau que poco tío impacto parcial muy mal tío dos impacto parcial que mal tío no pasa nada vamos a conseguir vamos a conseguirlo si o si se va a pirar una guardia es que nos va creo que nos vamos a ir creo que nos vamos a ir compañero porque nos van a dar la del tigre creo que nos vamos a ir un momento tío porque estamos jodidos ahora mismo vale de fragmentación tiramos esa por ahí vale a este vamos a intentar venir por detrás queda uno solo vale no le va a dar 10% solo vamos a vamos a intentar movernos un poco a piñón hostia que guapo el primero tío el primer icono es guapísimo loco el primero es muy guapo tío informo está guapo está chulo tío está muy chulo el icono ese tío voy a meterme para quitarle perfecto voy a meter aquí detrás que estoy encubierto y voy a reventar a este aunque no lo mate pero vamos a hacerle oh que buena que buena tío vale quedan 4 y yo tengo que plantarme ahí dentro como sea tío vale vale me la turde me la quita de la línea me lo mata uff no muero de milagro creo en todo caso si muero si muero vale ahí hay que tirar una granada pero ya vamos a cambiar vamos a liar una ahí gorda vale a ver vamos a ver vamos a hacer un poquito de limpieza buena vamos a hacer limpieza rica 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 vale todos intimidados vale vamos a ejecutar a este y así tenemos ya hecha la pasiva la misión secundaria vale vamos ahora a intentar reventar dos por ahí y nos movemos hostia me he retrocedido yo también what the fuck me he quedado me he quedado a nada de la zona voy a meter por aquí detrás que no quiero que me revienten no quiero morir free me voy a mover también aunque estoy haciéndolo bastante destroyer creo yo uno más y lo dejamos ya reventado vale ya ningún enemigo detestado nos vamos ya del tirón vamos a intentar irnos ya no va a haber enemigos ya creo ese por aquí ese por aquí este por aquí voy a intentar curar a ver si curar me diera experiencia con gays voy a intentar curar a ver si curando con gays me dieran experiencia que necesito experiencia para subirlo ya de nivel ya terminamos la misión a ver si podemos ya subir el árbol de habilidades bien hemos rescatado a todos los aliados hemos rescatado a todos hemos conseguido la secundaria ¿tienen alguna base por aquí? es importante están ¿podemos irnos? claro en el convoy tenemos comida y camas para vosotros vale ahora esta gente nos contarán donde tiene la sede donde tiene la base digamos vamos a ver cuánto nos dan de experiencia vale he conseguido Alejandro recompensa de misión vale recompensa de misión las dos o tres cajitas que hemos cogido perfecto acto tres capítulo cinco ahora vendrán tres secundarias de nuevo por lo menos o cuatro espero que no haya muchas más secundarias vamos a escuchar la historia la chica sabe algo pero es menos expresiva que un muro me parta los dientes ¿qué le pasa a la chica tío? es una malota es Eli será bosca ¿no? porque ofrecerle agua así en plan toma bebe mató al padre no sé por qué él no me mató pero lo que le invito a mi padre eso se queda conmigo hasta el día que me muera pues dino lo que es y lo reventamos y vamos para allá y lo destruimos la información tiene un precio le vas a quedar a matar a Ukon hombre claro pero si ese era el plan claro vale te ayudo venga que bonito nombre reina reina let's go joder vaya poca pero por qué me dan tan poca experiencia tío casi es imposible rellenar el cuadro de mando tío mejor a tu convoy el tamaño de información ya podemos 19 arriesgue establecido vale tío pero qué cojones loco necesito necesito tío necesito experiencia loco necesito experiencia loco vaya tela tío necesito experiencia loco vale muchas misiones secundarias sí o sí así que bueno esto será en el próximo vídeo sí o sí así y o el no m o no 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 Gracias por ver el video.